vamos a ver de manera rápida la interfaz de 3ds max para conocerla un poco más y familiarizarnos con el programa bien cuando vemos el programa esto es lo que vemos tenemos aquí lo que es el título del archivo en este caso no tiene nombre porque acabo de abrir el archivo y no lo he guardado después tenemos una serie de pestañas aquí como vemos tenemos varias opciones y si clicamos en una de ellas vamos a ver que no salen más opciones y iremos explorando cada una de ellas después tenemos aquí una serie de iconos que nos van a permitir hacer una serie de cosas y herramientas no podemos gestionar varias cosas desde aquí con los iconos de este lado tenemos una serie también de iconos que de momento vamos a omitirlos porque se corresponden a corona render fénix y lo que es v-ray los de v-ray ya los iremos viendo en el curso introductorio a v-ray pero de momento lo vamos a omitir de este lado tenemos cuatro ventanas y vemos que el espacio es bastante amplio y esto es porque esto es el espacio de trabajo de 3ds max eso quiere decir que aquí vamos a hacer prácticamente todo estas ventanas de aquí se denominan viewports después aquí tenemos lo que es la línea de tiempo con lo cual vamos a hacer nuestras animaciones y tenemos una serie de herramientas para ello de aquí tenemos lo que son los paneles tenemos aquí el panel de crear tenemos el panel de modificar el de jerarquías tenemos aquí el de motion display etcétera no vamos a utilizar todos ya que nuestro nuestro trabajo pues no nos demanda más que el panel de crear el panel de modificar y alguno que otro por aquí de acuerdo ya lo iremos viendo más adelante ahora vamos a pasar a qué es lo que tenemos aquí en lo que son las pestañas por ejemplo en files tenemos el crear un archivo nuevo resetear abrir un archivo abrir recientes guardar guardar cómo importar exportar preferencias lo típico que encontramos en cualquier programa en la pestaña de file de acuerdo después aquí tenemos lo que es edit y vamos a poder hacer control z tal control y como se dan cuenta pues tenemos el clásico comando tenemos la posibilidad de de suprimir mover rotar escalar entre otras opciones tenemos aquí la posibilidad de gestionar lo que van a ser nuestros leyes hacer mi error hacer matrices alinear que esta herramienta es bastante interesante tenemos la posibilidad por ejemplo aquí en grupos puedes hacer grupos deshacernos de grupos abrir y cerrar los grupos agregar o sacar del grupo algún elemento por aquí vamos a poder gestionar lo que son nuestros viewports que como habíamos visto son estos de acá tenemos la posibilidad de crear que esta pestaña lo vamos a sustituir directamente con el panel de crear lo mismo va a pasar con modificadores y en animaciones no vamos a ver animaciones vamos a omitir este aquí en renderizado vamos a acceder a estas opciones algunas de estas opciones por medio ya sea de atajos de teclado o por medio de iconos de acuerdo rebus farm no lo tienen ustedes instalado porque es un plugin externo civil vio no lo vamos a ver que esto más nos vamos a meter algunas de estas opciones para hacer algunas ajustes el iremos viendo en scripting nos sirve para abrir un script o correr un script que hayamos bajado content no nos vamos a meter arnold tampoco project manager es un plugin externo que yo tengo por lo cual no lo van a tener lo mismo que fénix y aquí tenemos una ventana de gel que que aquí tiene una serie de opciones después tenemos como ya hemos visto control z control y y si nos damos cuenta tenemos aquí la posibilidad de mover rotar y escalar que es lo que tenemos aquí en estas opciones y pasa que muchas de las cosas que tenemos aquí ya disponibles ya sea en iconos en comandos o en este panel de crear o en estos paneles ya se encuentran aquí entonces como sea ya los tenemos disponibles de manera rápida por lo cual muchas veces ni siquiera nos vamos a meter en los en las pestañas a buscar esas opciones pero ya lo tenemos de manera más rápida de acuerdo de aquí tenemos estos dos iconos que se corresponden a lo que es anclar un objeto con otro que es eso ancla un objeto con otro sin hacerlo parte de su objeto sirve para hacer animaciones aquí rompemos el enlace tenemos la posibilidad de filtrar la selección por diferentes tipos de objetos ya sean geometrías líneas luces y cámaras de acuerdo entre otros es un filtro bastante útil cuando tengamos una escena bastante cargada de varios objetos después tenemos la herramienta de seleccionar que como su nombre indica nos permite seleccionar uno o varios objetos tenemos aquí el selección por nombre que aquí podemos teclear el nombre de algún objeto y aquí saldría una lista si tuvieramos algunos objetos aquí en la escena que los veríamos y si quisiéramos y sabemos el nombre de algún objeto en concreto podemos aquí escribirlo y se va a seleccionar de manera muy fácil de igual manera aquí tenemos una serie de filtros que ya lo iremos viendo lo cual nos hace la selección muchísimo más fácil después aquí tenemos la herramienta de selección si se dan cuenta viene en forma rectangular eso quiere decir que si hago clic derecho y lo arrastro vemos que la forma de selección es un rectángulo si dejo presionado lo que es el icono vemos que podemos seleccionar en diferentes formas yo lo dejo en en rectangular porque me gusta así y creo que es el más útil después tenemos la posibilidad de indicarle al programa cómo será la selección en este caso le estoy marcando que la selección no necesita cubrir la totalidad del objeto para que se seleccione este de acuerdo si yo le clico vemos que el icono cambia a estar totalmente rodeado como ya se imaginarán eso significa que ahora tengo que cubrir todo el objeto para que se seleccione yo suelo trabajar así porque es más fácil tenemos aquí mover rotar y escalar que se explican prácticamente solos tenemos este icono que se llama seleccionar y posicionar que nos permite seleccionar un objeto arrastrarlo a una superficie y está la posición ahí la rota perpendicularmente a la superficie a la cual la estamos apoyando en que lo podemos utilizar pues en muchas cosas por ejemplo si queremos poner un plato sobre una mesa por ejemplo podemos arrastrar el plato sobre la superficie de la mesa y éste se va a acomodar perfectamente allí en esa superficie después tenemos la posibilidad de cambiar el sistema de coordenadas de 3d max dependiendo una referencia bastante útil a la hora de estar modelando y trabajando después tenemos la posibilidad de con este icono de posicionar el pivote a la hora de rotar escalar y mover por ejemplo si tenemos una o más selecciones esto es muy interesante para hacer ciertas cosas después tenemos el snap de precisión que nos permite tener algunas ayudas o lo que serían los los snaps por ejemplo yo puedo activar en este caso yo tengo activado lo que es el vertex el endpoint y midpoint lo cual me permite solo anclarme en esos puntos lo cual me da una precisión enorme a la hora de estar trabajando en resumen este de aquí nos sirve para para estar moviendo y posicionar cosas de manera muy muy precisa es como el f3 de autocad de acuerdo después tenemos algo parecido pero con la rotación es el snap de rotación este de aquí nos permite rotar de manera más controlada por defecto viene en múltiples de 5 pero podemos cambiar esto por ejemplo si algún proyecto nos dice que hay que rotar algo un muro estaba rotado en 13.33 ahí lo podemos hacer sin ningún problema después tengo la posibilidad de crear grupos de selección los grupos de selección son diferentes a los grupos porque no no agrupamos en sí los los elementos están de manera individual pero a la hora de hacer un grupo de selección con un solo clic podemos seleccionar múltiples objetos aquí podemos editar ese grupo de selección tenemos aquí la opción de hacer mirror o espejo que como su nombre lo dice ya se imaginarán lo que hace pero a la hora de clicar o activar esta herramienta nos sale un menú con varias opciones lo cual lo hace muy interesante lo mismo con alinear que nos alineó un objeto con otro de este lado tenemos los iconos correspondientes a gestión de layers nosotros vamos a utilizar este de aquí después tenemos este esta herramienta que nos despliega una serie de herramientas extras a la hora de modelar de momento lo vamos a desactivar para ganar este pequeño espacio de aquí y ya que lo utilizamos lo vamos a volver a activar después tenemos los iconos correspondientes al renderizado pero vamos a utilizar los correspondientes a abrir rey después tenemos aquí unos iconos correspondientes a un plugin externo que yo tengo que se llama forest pack y los correspondientes a unos scripts que yo instale después aquí vemos como ya habíamos mencionado los viewports tenemos cuatro ventanas cada una de éstas se corresponde a una vista en concreto de nuestra escena por ejemplo si nos percatamos aquí vemos que esta ventana aquí se corresponde a la perspectiva está de aquí a la vista frontal la vista tope o planta y vista lateral izquierda yo puedo cambiar estas vistas a cualquier vista que yo necesite por ejemplo puedo poner aquí la vista derecha por ejemplo aquí la vista de atrás y aquí la vista de abajo por ejemplo o puede hacer que todas sean perspectivas dependiendo de lo que necesite yo lo puedo cambiar también podemos configurar aquí en los en viewport configuration que lo iremos viendo más adelante el número de viewports que tengo aquí de acuerdo también podemos cambiar el modo de cuatro viewports a uno solo de manera muy rápida con un comando y con un icono que ya lo iremos viendo más adelante también y también más adelante vamos a ver cómo navegar y sacar el mayor provecho a pues a nuestros viewports después tenemos aquí lo que se corresponde al panel de crear donde vamos a crear todos nuestras nuestros objetos todo lo que vayamos a hacer ya sean geometrías líneas luces y cámaras lo vamos a hacer de aquí salvo cuando importemos algún mueble por ejemplo vamos a venir aquí a importar después vamos a hacer merge y vamos a traer aquí nuestro elemento pero todo lo que vayamos a hacer prácticamente de cero lo vamos a hacer desde aquí desde el panel de crear después tenemos la posibilidad de modificar nuestros objetos para poder modelar de acuerdo ya lo iremos viendo más detenidamente y con muchísima más profundidad más adelante de momento que sepan que aquí podemos crear y podemos modificar todo lo que tengamos en nuestra escena después aquí como pueden ver como ya les había dicho tenemos lo que es la línea de tiempo vemos que va del frame 100 perdón 0 al frame 100 y este esta cantidad de frames lo podemos cambiar pero con 100 es bastante es bastante para lo que realmente vayamos a hacer si es que hacemos alguna animación y prácticamente sería todo así es como está constituido el 3d max en resumen aquí tenemos una serie de pestañas que tienen opciones que nos permiten llegar a ciertas herramientas que no vamos a tener en forma de iconos o en comandos y después tenemos aquí los viewports que nos van a permitir navegar nuestra escena y aquí vamos a poder crear y modificar todo lo que que tengamos en ella de acuerdo